Buenos días, tenemos la conferencia de educación imaginativa y nos acompaña la maestra Adriana Grimaldo. Me voy a permitir leer rápidamente algunos elementos de su currículo para que la tengamos en mente en su ámbito profesional. Ella es maestra en creatividad y educación imaginativa por la Universidad Finisterre de Santiago de Chile. También es coordinadora académica de educación imaginativa en México, consejera académica del Center for Imagination in Research, Culture and Education y es instructora en imaginación, creatividad e innovación con especialidad en emprendimiento, líderes sociales y profesores. Es coautora del libro Educación Imaginativa y autora de novelas como Valles y Alturas, De Noche y Viento Austral. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Adriana, a ustedes participantes y esperamos que tengamos una sesión exitosa como las que hemos tenido durante la semana. Bienvenida Adriana y pues estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias Omar. Yo emocionada por ya iniciar con ustedes esta semana. Habíamos estado muy conectados en las otras charlas y creo que por ahí voy a retomar algunas ideas de lo que hemos venido conversando ya en la semana. Así es que se llegó el día. Muchas gracias a todos. Yo antes de iniciar quisiera pedirles un favor. Cuéntenme hasta donde sea posible si pudiera ser que los participantes pudieran activar su cámara. Eso me gustaría muchísimo. Sería un gran regalo. Si se puede, si es posible, lo agradecería bastante. Bueno, y gracias. Ahí ya estoy viendo varias personas con sus cámaras. Bueno, pues primero les cuento que me entusiasmó muchísimo cuando me invitaron a estar con ustedes en este congreso. Pero a la vez que me entusiasmó, pues me pusieron a aprieto, me pusieron a trabajar mucho. Porque en una hora vamos a hablar de la educación imaginativa, siendo este un tema vasto que podría dar para charlas y charlas por horas. Si es que lo que, insisto, me pusieron a trabajar porque lo que preparé hoy fue un compendio de temas importantes de educación imaginativa. Para que hace el final de la charla, tú tengas una idea de en concreto cuál es la propuesta. Así es que, muchas gracias. Ya los estoy viendo por ahí conectados. Ok, pues sin más, les quiero contar qué es lo que he preparado. Lo que quiero pedirles es que esta charla la hagamos juntos. Voy a necesitar acción de tu parte, por decirlo así, y mucha. Así es que espero que estés dispuesto porque es fundamental. Las partes donde toca a ti activarte son necesarias para que tenga esto una estructura. Si es que lo que te quiero contar, antes ya de iniciar, es que así como en Conectactica, a mí me tocó estar en Conectactica hace dos años y nos dio en estas libretas muy monas. Y aquí básicamente uno apunta a sus ideas, ¿cierto? Entonces yo quiero proponerte que tú y yo preparemos nuestras notas juntos de educación imaginativa. Que esta charla hagamos juntos las notas, ¿te parece? Y lo que te cuento es que básicamente la charla va a tener tres espacios. Si es que si te quieres imaginar cómo van a ser nuestras notas, el primer apartado le podemos poner Z. El segundo apartado le vamos a poner Y. Y al último apartado le vamos a poner X. Yo te voy a ir diciendo en qué momento vamos a brincar de apartado a apartado. El primero apartado es el primero y el que nos ocupa ahora es el apartado Z. Así es que márcalo por ahí en tu libreta. Vamos a iniciar. Perdón si de vez en cuando aparece mi perro, pero no hubo forma de que hoy la guardería lo atendía. Entonces aquí va a estar de vez en cuando. Pero bueno, espero que no nos estorbe mucho. Ok. Empezamos entonces. Quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que si estás en casa acompañado, te va a ser mucho más sencillo. Pero si no, vas a tener que arreglártelas un poquito para hacer llamadas rápido o mandar mensajes rápido. Porque lo que vamos a empezar a trabajar tú y yo, que es propiamente el apartado Z. Antes de que iniciemos con decirte de qué se trata esto, quiero proponerte algo. Necesito que por lo menos a cinco personas les hagas esta pregunta. Esta pregunta tiene básicamente dos respuestas. La pregunta que te pido que hagas es, ¿Quién crees tú que tiene más imaginación? ¿Un niño o un adulto? Insisto, si estás en casa acompañado, hombre, ahí rapidísimo, le preguntas a tu esposo, a quien te acompañe. Si no, lánzate al teléfono o pregunte en el WhatsApp a quien tú quieras. ¿Quién crees que tiene más imaginación? ¿Un niño o un adulto? Y tú mismo dale la sugerencia de que solo respondan eso, ¿no? ¿Un niño o un adulto? No que te digan, bueno, pues es que depende, cuando yo era un niño. No, no, rápido, porque tengo que hacer muchas cosas. ¿Un niño o un adulto? El favor es que recopiles en el apartado Z las respuestas que te den y obviamente que incluyan la tuya. Entonces, fíjate, esto va a tener que ser a toda velocidad. Por eso es que espero que te hayas tomado tu café ya y que tengas toda la pila, porque yo te voy a dar solo dos minutos para hacerlo. Si es que son las 10 con 6. Bueno, vamos a partir de que ya son casi 10 con 7. Necesito que preguntes a por lo menos cinco personas quien tiene más imaginación, ¿un niño o un adulto? Corre a eso y yo retomo sesión a las 10 con 9. Y si acaso estamos antes, pues antes. Ahora sí, corran, por favor. Ya tenemos adelanto. Nos pusieron por ahí 80% mencionan que un niño, 20 que un adulto. Perfecto, buenísimo. Cuatro un niño y uno un adulto. 90% de los niños, 10 al adulto. 100% de los niños. Lidia ya nos entregó sus resultados. Perfecto. Lidia, Susana, Cuellar. 100% de los niños. Va, mis personas dicen que los niños. Titlali, los niños. Perfecto. Bien, buenísimo. Ya faltan segunditos y retomamos. 90% de los niños, 10% del adulto. Tres, el niño, dos, el adulto. 100% de los niños. Perfecto. Está buenísima esta. Cuatro niños. Mi encuesta es los niños. Perfecto. Muchísimas gracias. Griselda también. 100% de los niños. Buenísimo. María de la Cruz Arriaga Ruiz, ¿cómo te está yendo? ¿Ya las tienes? Me responden 100% a los niños. Ya. Ya las tienes. Perfecto. ¿Qué tal le fue a Lidia, Susana Cuellar? ¿Ya tenemos la respuesta, Lidia? Así es. Fue el 100% niños. 100% niños. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal le habrá ido a María Leticia Ibarra? Porque ya vamos a retomar. Yo espero que ya María Guadalupe Rodríguez también las tenga. María Guadalupe también dice que ya, Lidia Carranza, cuatro niños y uno un adolescente. O sea, él dijo, los adultos, cero. El adolescente todavía le queda un poco. Bueno, muy bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, pues son 10 con 9. Así es que retomamos. ¡Alto a tus niños! Los niños. Gloria, también ya te dijeron que los niños. María Guadalupe Olimpia, 100% los niños. Perfecto. Los niños, dice Olinda. María Magdalena dice 60% niños, 40 adultos. Y Marisol, 100% niños. Muy bien. Vamos a ver por qué hicimos esta pregunta. Acuérdate que estamos en el apartado Z. ¿Qué tal le habrá ido a Giovanni Francisco? ¿Todos te contestaron? Espero que por ahí ya nos hayas puesto en el chat. Todos niños, dice Roberto Novello. Perfecto. Muy bien. Pues fíjense nada más. El resultado de lo que obtuvimos como respuesta nos responde a por qué nos estamos conociendo tú y yo en un congreso de innovación educativa. ¿Por qué nos hemos dado cita para platicar tú y yo de la imaginación en un congreso de innovación educativa? Quiero empezar contándote que desde educación imaginativa entendemos que la palabra innovación determina algo nuevo, que impacta, que perdura y que por supuesto agrega algún valor. Por favor, te adelanto que la propuesta que la propuesta que vamos a revisar tú y yo hoy, educación imaginativa, es innovación educativa y te invito a que juntos descubramos por qué es nuevo, por qué impacta y que por qué perdura. Pero te voy a decir la primera, la primera, la primera ya la contestamos juntos, por qué es nueva la educación imaginativa. No es nueva la imaginación, por supuesto, estamos hablando de que Kiera Negan nos retoma hasta antes del pleito seno. Ahorita les digo quién es Kiera Negan para hablar de la teoría de la educación imaginativa. Por supuesto, nueva no es la imaginación, pero sí es nuevo el enfoque que propone Kiera Negan. Ahorita les voy a enseñar una foto de Kiera Negan para que lo conozcan, pero antes quiero decirles algo. Vamos a dejar, vamos a resolver. Por ahí estamos leyendo todavía, Abigail nos acaba de poner 100% niños y Giovanni Francisco dijo listo, todos niños. Muy bien, ahora yo a ti te voy a hacer la pregunta de nuevo y desde aquí vamos a partir. ¿Quién tiene más imaginación, José Antonio? ¿Un niño o un adulto? ¿Quién tiene más imaginación, Jorge Fidel? ¿Un niño o un adulto? A ver, te lo pregunto. ¿Quién tiene más imaginación, un niño o tú, adulto, a las 4 de la mañana, cuando tu esposo o tu esposa no llega, le mandaste un WhatsApp, te dijo, sí, ya estoy muy cerquita, y luego te dejó en visto, y luego, ah, ¿qué tal? ¿Quién tiene más imaginación, un niño o tú? Yo creo que yo. Y te digo, en el contexto que te dije, yo creo que no te gana nadie. ¿Un niño o tú a las 4 de la mañana, cuando te dijo tu esposo, ah, ya estoy súper cerquita, y ya lo oyes, pero no entra a la casa, ¿no? ¿Quién tiene más imaginación? Yo creo que tú. Y mucha más imaginación. Bueno, ok, partamos de esta idea, partamos de esta idea. Necesariamente, la imaginación para activarse, ocupa del recurso mental, de la memoria y de las experiencias. Yo te lo dije, en términos muy generales, no estoy partiendo de la idea particular de qué niño o qué adulto, en términos muy generales, en proporción a la cantidad de memorias y experiencias que tenemos los adultos, en esa proporción, podemos tener más material para imaginar. Fíjense qué interesante una propuesta que le ha puesto el ojo, el foco, a entender y escudriñar con mucho detalle teórico y práctico qué es la imaginación. Bien, pues, volvemos a la idea. Propiamente, les voy a poner aquí ya en pantalla para enseñarles un poquito de lo que les quiero platicar el día de hoy. Y aquí les quiero enseñar, les quiero mostrar la imagen, el autor de la teoría de educación imaginativa. Es Kieran Egan, es un autor inglés, actualmente vive en Canadá. Es miembro en mérito del CIRCE, que son las siglas del Centro para la Imaginación en Investigación, Educación y Cultura, que tiene su base dentro de la Universidad Simon Fraser. Kieran Egan, si tú lo vas a googlear, te vas a encontrar que tiene una cantidad enorme de libros y una cantidad enorme de premios ganados. Ganó dos veces el Smalley Prize en British Columbia. Es decir, es un tipo premiado, pero tengo que decirte algo. Yo creo que Kieran Egan metió un gol cuando a partir del 2000 hay un auge importante con las neurociencias. Porque Kieran Egan, déjame que te digo, que viene escribiendo desde los ochentas. Su teoría se remonta a muchas publicaciones en los noventas que, te soy sincera, no habían pegado. Como que decían, ¡ah, interesante! Fue hasta el auge de las neurociencias cuando por ahí dicen, ¡oye, a ver, espera, él habla de la imaginación! Y ha entregado Kieran Egan toda una propuesta en donde se analiza, por un lado, cómo funcionó la imaginación de las personas, pero lo que a mí me parece también muy interesante es que Kieran Egan encuentra como imaginado la misma historia de la humanidad. En fin, es todo un viaje, por ello la complicación de en una hora hablar de la educación imaginativa, pero lo vamos a ver bastante condensado. Así es que les quería enseñar la foto de Kieran Egan para que ustedes lo vayan ubicando. Este es un libro que les voy a enseñar. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ok, este libro se los quiero enseñar. Este yo le llamo una especie como de la Biblia de la educación imaginativa. Y miren nada más que sí parece Biblia, ¿verdad? Bueno, se llama Mentes Educadas y acá está el compendio de las ideas importantes, por decirlo así. He publicado mucho, pero Mentes Educadas es un buen resumen para abordarlo. Bien, entonces, para ir cerrando nuestro punto Z, la innovación o lo nuevo de Kieran Egan es un enfoque en el que se explica con mucho detalle qué es la imaginación. ¿Y por qué es innovación? Porque estamos finalizando el 2020 y la mayoría de los que te contestaron la encuesta te dijeron que los niños tienen más imaginación. Y eso nos preocupa porque sabemos mucho de muchas cosas. Entonces, no ha sido, por supuesto, una falta de capacidad. Es falta de atención a un concepto tan íntimo y complejo como la imaginación. La esperanza que tenemos en Educación Imaginativa es que conforme el proyecto se dé a conocer, la certeza, cuando alguien te pregunte y cuando Griselda Arechiga vuelva a preguntar ¿Quién tiene más imaginación? Diga, Griselda, pues es obvio que los adultos, porque nuestro bagaje de memorias y experiencias es más. Los niños tienen mucha más fantasía para operar la imaginación, pero no propiamente el bagaje de imaginación. Y aquí te quiero decir, para que juntos cerremos el punto Z, ¿a qué nos referimos con imaginación? ¿Qué es? Si me apuras a darte una pregunta, yo creo que sí me apuras, porque dijimos que teníamos una hora, ¿verdad? Si me apuras a darte una pregunta, te lo digo contundente. La imaginación es la capacidad humana de operar las facultades mentales en términos de posibilidades, en términos de posibilidades, de proyecciones, de especulaciones. Te lo digo de nuevo, la imaginación es tu capacidad de operar tu mente, tus facultades mentales, en términos de posibilidades, proyecciones, especulaciones. Y si digo facultades mentales, puede sonar redundante, pero déjame decirlo así, todas tus facultades mentales, poner a tu mente entera en modo posibilidad. Y de ahí entonces que estemos hablando de la concentración, la memoria, la observación de toda tu mente en términos de posibilidades. Así es que en tu punto Z de las notas que estamos tomando, quédate con tus datos estadísticos del censo al que investigaste, que te dijeron, los niños tienen más imaginación, y ponte ahí en tu nota, yo a las 4 de la mañana soy quien tiene más imaginación. Nadie me gana esa hora con mi bagaje de imaginación y posibilidades, si el de al lado de la cama no ha llegado. Bien, y para cerrar el punto Z, a lo mejor te interesará poner ahí el nombre del autor de la teoría Esquiera Negan, y ahí también te dije qué es la imaginación. Ahora sí, avanzamos, ¿te parece? El siguiente punto se llama punto Y. En el siguiente punto, a ti ya no te tienes que ir corriendo a hacer llamadas ni a preguntar, te lo quiero preguntar directo a ti, y para ello te quiero pedir, pues que hagamos vibrar el chat con las respuestas. Así es que lo más rápido que puedas, por favor, regálame la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Para qué tenemos imaginación? Esa es la pregunta icónica que enmarca nuestro punto 2. ¿Para qué crees tú, José de Jesús, que tenemos imaginación? Regálamelo en el chat. ¿Para qué crees tú, María Guadalupe? ¿Para qué, Josefina Sandoval, tenemos imaginación? Laura Alejandrina, regálanos en el chat. ¿Para qué tenemos imaginación? Ya estamos poniéndonos para crear. Crear productos, innovar, divertirnos. Me encanta. Esas respuestas, si las puedan ustedes estar viendo de vez en cuando, también en el punto X vamos a retomar sus respuestas. Para vivir todas las experiencias de la vida. Están buenísimas respuestas. ¿Quién más? ¿Quién más? Para proyectar o resolver, claro. Para transformar. ¿Para qué tenemos imaginación, Blanca Azucena? Cuéntanos. Para crear ideas que expliquen nuestros objetos de curiosidad. Buenísimas respuestas. Para darle color a la vida, maravilloso. Tenemos imaginación para poner la creatividad en marcha, es decir, para innovar. Nos da libertad. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Para ser perseverantes, interesante, perfecto. Una más, una más. Y lo vamos resolviendo juntos. Para solucionar problemas que no lo han sido, ¿ok? Para vivir y sentir otras realidades. Para proyectarnos en la vida, perfecto. Para ver opciones o posibilidades en la vida y nos da posibilidades. Buenísimo. Me encantan sus respuestas. A ver, les quiero pedir un favor. Guarden las respuestas del chat como oro molido, porque en el punto tres de nuestro encuentro, yo voy a responder a la pregunta, ¿cómo imaginamos? ¿Ok? Y en esa pregunta, ¿cómo imaginamos? Si ustedes pudieran escabullirse otra vez al chat, porque lo que me están respondiendo tiene todo que ver con las fases de la imaginación. Nada más se los adelanto hasta ahí. Bueno, estas respuestas, tal cual así, las podríamos dividir para entender también el cómo imaginamos. Bien, por ahí alguien puso en el para qué imaginamos, vi también que pusieron pues para crear, para innovar. Bien, fíjense, es bien interesante. Reconozcamos, y así es el nombre del Congreso, reconozcamos que la creatividad ha tenido un tema, un papel importante en los últimos años. Hablar de creatividad está dado. Hablar de innovación. Pero si me preguntan, estoy sumamente ofendida con Conectáctica, porque para mí el Congreso tendría que tener el paso uno. Si ponemos creatividad, estamos empezando a hablar desde el paso dos. Lo que antecede a la creatividad, necesariamente la imaginación. Y hasta que no la podamos entender en profundidad, usarla, analizarla, escudriñarla, podemos empezar a hablar de creatividad. A mí me encantaría que eventualmente sucediera que nuestros congresos de innovación retomaran la triada completa. Imaginación, creatividad e innovación. Creo que hablar de creatividad sin hablar de imaginación es como una mesa de tres patas a la que le falta una. Como que tambalea, ¿no? Es la que le dice al mesero, oye, ¿puedes calzar? Creo que eso pasa. Pero ya me dirás tú al final de esta charla si coincides o no conmigo. Pero bueno, por ahora nada más quiero responder en el punto Y para qué imaginamos. Todas sus respuestas, estoy con todas sus respuestas. Pero lo que encontró Kiera Negan es que imaginamos para algo mucho más esencial que lo que acaban de poner. Es más, me parece que muchas de las respuestas que ustedes pusieron podría sonar hasta como un poquito, una especie como de lujo, por ejemplo, para la creatividad. Tú dices, oye, si estoy sobreviviendo, ¿qué horas voy a crear? ¿No? Si apenas estoy saliendo del día a día, ¿a qué horas voy a tener tiempo para crear? Vamos a hablar de la creatividad, por supuesto. Pero lo que sí te voy a adelantar es que vamos a hablar de la creatividad y si entendemos a la imaginación como una pirámide, como la cúspide de la imaginación. Vamos hoy a escudriñar juntos muy a detalle recovecos de la imaginación no tan conocidos. Y aquí te quiero compartir entonces qué propone una respuesta contundente, que de hecho te la voy a leer, son dos líneas, te la voy a leer, una respuesta a la pregunta ¿para qué tenemos imaginación? Solo antes te quiero contar algo. ¿Quién de acá ubica un programa de televisión que se llama La Dichosa Palabra? Que tiene, yo creo que sí, como 18 años. Ya dijo María Cruz Arrea que sí. María Cruz, ¿ubicas a, de los cuatro conductores, uno de lentes que se llama Pablo Boullosa? Ok, Pablo Boullosa, sí lo ubicas, perfecto. Pues mira, tal vez te suena que por ahí del 2016, Pablo por supuesto tuvo que haber ido a la fil con ustedes porque publicó este libro que se llama El corazón es un resorte, metáfora y otras herramientas para mejorar nuestra educación. Este libro lo sacó Pablo en el 2016 y les cuento por ahí, Pablo es uno de los colaboradores de Educación Imaginativa, él también pertenece al CIRCE y tenemos el gusto de compartir este proyecto de divulgación con él. Si es que les quiero leer unas líneas que Pablo escribe en este libro, muy desde el bagaje de Kiera Negan para responder a la pregunta, ¿para qué tenemos imaginación? ¿Están listos? Quiero pedirte un favor, independientemente, son un par de líneas nada más, independientemente de que luego las vamos a escribir, todas las referencias que vamos a dar hoy en el material de apoyo, si es que relájate y te quiero pedir si se puede que cierres los ojos para escuchar la respuesta y al cerrar los ojos intentes concentrarte más, ¿te late? Ahí va, ¿para qué tenemos imaginación? La imaginación es más necesaria de lo que en general reconocemos, no solo sirven las profesiones creativas y para el cambio social, sino que además suele ser indispensable para una de las operaciones mentales más importantes, la comprensión. Suele ser indispensable para una de las operaciones mentales más elementales, la comprensión. Bueno, ahora sí, ya acabé, ya pueden abrir sus ojos, no vaya a ser que les haya faltado sueño y aprovechen la ocasión. Bien, para eso tenemos imaginación, desde la teoría de la educación imaginativa, Kira Negan encuentra que la respuesta en concreto es tenemos imaginación para comprender. Yo les quiero leer una frasecita de un libro que se ha vuelto uno de mis favoritos, de Antonio Muñoz Molina, y el libro se llama La disciplina de la imaginación. Es una frase muy corta, ahí te va. Dice, solo a través de la imaginación somos capaces de explorar los caminos no elegidos y por lo tanto comprender que el destino no es inevitable y que casi todo en nuestras vidas y en la historia podría haber sido de otra manera. Más aún, que todo en el porvenir puede ser distinto. Imaginar es este ejercicio de proyectar, pero finalmente la respuesta un poco a una pregunta de para qué tenemos imaginación podría tener un indicio de comprender. Yo te adelanto que en el punto 3 de nuestra charla, cuando hablemos y resolvamos juntos la pregunta de cómo hemos imaginado, va a tener más sentido esta respuesta. Yo, la verdad, te admito que cuando empecé a escudriñar la educación imaginativa, yo dije, ¿para comprender? Para eso tengo imaginación y como que no me calzaba mucho la idea. Insisto, fue hasta que entendí cómo imaginamos que dije, ah, ok, sí creo que tiene que ver con comprender. Pero lo que sí te digo es que tus alumnos para comprender el conocimiento que tú les compartes, han utilizado muchas veces a su imaginación. Y si lo han hecho, han activado necesariamente emociones y memoria. Cuando les has dado la posibilidad de utilizar a su imaginación, insisto, se detonan las emociones y se puede activar a la memoria. Acá el tema, queridos maestros, es que yo te voy a decir, yo sé que muchos de los que estamos acá conectados nos vamos a reunir esta tarde a nuestro taller de educación imaginativa y te adelanto que ahí nos vamos a sentar, ahí está, ya Giovanni dijo que sí, nos vemos en la tarde entonces. Nos vamos a sentar a justo aterrizar estas ideas con la respuesta muy contundente de qué hacer para que tus alumnos no olviden el conocimiento que les das, porque la imaginación, la memoria y las emociones están abrazadas todo el tiempo. Y yo sé que a lo mejor en la tarde, cuando revisemos puntualmente algunas herramientas de la imaginación, tal vez tú vas a decir, oye, eso yo ya lo hago, Adriana, también eso ya lo hago, lo hago. Bueno, pues lo que te digo es que lo que propone Kieran Egan son 33 herramientas que están en nuestra imaginación, o más bien que son formas en las que se manifiesta nuestra imaginación, pero las tenemos todos. Algunas herramientas son, por supuesto, la metáfora, los mismos sentidos, la movilidad del cuerpo, el sentido de la propriocepción. Es decir, las herramientas de la imaginación naturalmente las tenemos. La innovación de Kieran Egan está en esquematizarlas, en sistematizarlas, que es justamente la respuesta cuando veamos la pregunta de cómo imaginamos. Yo hasta aquí, lo único que quiero compartirte para que cerremos juntos el punto Y, ¿para qué imaginamos? Pues para comprender. Yo lo que te quiero preguntar es esto. Naturalmente, y antes de que nos adentremos a revisar algunas de esas herramientas de la imaginación, yo te pregunto, naturalmente, yo estoy segura que tú has utilizado la imaginación de tus estudiantes para que ellos aprendan. Pero también me preocupa que a veces, como no hemos tenido con mucha claridad cuáles son estas 33 herramientas, en qué fase de imaginación se encuentran, como nos ha faltado un poco la teoría que estructuró a la imaginación, a veces un poquito lo hemos hecho a la incertidumbre, que creo que es lo que nos pasa, ¿no? Yo te propongo ahora algo, y con esto vamos a cerrar el punto 2 y vamos a empezar el punto 3. Yo te propongo un ejercicio. Mira, si te da curiosidad y dices tú, ¿por qué estoy haciendo esto? Por favor, hagámoslo. Te prometo que tiene una razón. Por más loco que te resulte lo que te quiero pedir, sí necesito que lo hagamos. Necesito que cortemos aquí nuestra charla, y te voy a dar solo un minuto, porque entiendo que al estar en confinamiento, pues la mayoría podemos estar en nuestra casa. Para cerrar esta idea, yo necesito urgentemente que vayas a tu refrigerador, lo abras, y tan pronto como puedas, va a haber un minuto nada más, le eches un vistazo para ver si por ahí tienes algo que se esté echando a perder, algo que está ahí medio desperdiciando. O sea, revisa el cajón de las verduras, por favor, abre rápido los aderezos. Te doy un minuto para que corras al refri, veas qué tienes ahí, y si hay algo que se echa a perder, lo sacas, por favor, y corres de nuevo. Ahí tiene el refri, por favor. Yo encontré la sidra del año pasado. Buenísima. Oye, María Cruz, ¿estamos de acuerdo que ya cumplió 12, que ya camina esa sidra? Ya tiene 12 mesecitos. Perfecto, muchas gracias. Ya vi que ya están llegando. Por acá les cuento que nos hizo mucho reír, que alguien nos compartió, que encontró la sidra del año pasado. Les digo que ya camina esa sidra, ¿verdad? Perfecto. Todo bien. Buenísimo, todo bien, perfecto. Qué rinza, está buenísimo. Yo encontré el aderezo de la pierna de la navidad. Esto está buenísimo. Encontré, dice, unas salchichas, perfecto. Todo bien, acá todo bien. Las verduras, una salsa, dice, nada en descomposición, perfecto. Pepinos que compré doble, claro. Las tortillas, cara, hicimos crueles con las tortillas. Los champiñones, todo bien, perfecto. Muy bien. Oigan, pues acá nos reímos porque encontramos que había vida extraterrestre en los países. Arroz descompuesto. O sea, sí pasa, no se preocupen. Un trozo ennegrecido de hígado de pollo, perfecto. Chiles verdes, pepinos, jitomates, una salsa. Bueno, pues nos encontramos también que estaba el aderezo de la navidad del año pasado. Muy bien, perfecto. Bueno, esto que les quiero, este ejercicio que acabo de hacer nosotros, va a tener, lo vamos a, lo voy a retomar ahora el por qué lo hicimos, pero definitivamente al final de nuestra sesión va a volver a estar. Ahora, fíjense, ayer yo creo que tú y yo estuvimos encantados en la charla que nos dio Javier Martínez y una de las cosas que a mí más me entusiasmó, y lamenté que lo pasaba tan rápido porque dije, espera, quería tomar la nota ahí, fue porque preguntó, ¿cómo estamos educando? Y lo preguntó en varias ocasiones, ¿no? ¿Cómo estamos educando? Bien, esto que te quiero decir, este ejercicio que tú y yo nos atreímos a hacer, va a ser el reflejo, no nada más de ti y de mí, va a ser el reflejo de la educación en general, ¿ok? Yo creo que estamos educando un poco desde la metáfora del aderezo de la pierna de navidad del año pasado. O de lo que dijeron por ahí, del queso amarillo, del, ¿qué dice por allá? Ya que dijeron que de los pepinos, de las tortillas, es decir, yo creo que en la educación estamos dejando de lado, no estamos utilizando totalmente a la imaginación de nuestros estudiantes. Y como no la estamos utilizando para el aprendizaje, ¿qué crees que pasa? Es un poco la metáfora de la comida echada a perder. Y te lo voy a decir concretamente, hay algo desperdiciándose en el refri de la mente de tus estudiantes. Hay algo que se está desaprovechando ahí. Hay algo que ya es una merma y que incluso huele mal. Aquí te quiero contestar por qué nos llamamos educación imaginativa. En algún momento le preguntaron a Kiera Negan qué era la educación. Y mira, yo creo que el buen hombre o la buena mujer que se atrevió a acercarse a Kiera Negan para hacer una pregunta, sabiendo que es un doctor en filosofía, doctor en educación, con la decena de libros publicados, yo creo que llevaba una libreta de notas para apuntar la respuesta solemne, larga y contundente, ¿no? El buen Kiera Negan respondió, escucha con qué sencillez. Creo que educar es procurar que algo bueno le pase a la mente. Ayer Javier Martínez nos preguntaba, hombre, si tenemos 30 personas y les preguntamos a 30, ¿quién es la teleeducación? Hay 30 respuestas. Pues la de Kiera Negan es esta. Creo que educar es procurar que algo bueno le pase a la mente. Conforme la teoría de la imaginación se volvió proyecto de divulgación, que es donde propiamente trabajo yo, el nombre que adquirió se volvió educación imaginativa. Porque, sobre todo con el punto 3 de nuestra charla, que es el que ya viene enseguida, con la respuesta como imaginamos, te vas a dar cuenta que la misma imaginación, la que te ayudó a lo que tú contestaste cuando decíamos que tenemos imaginación, para crear, para resolver problemas, esa imaginación del para qué tenemos imaginación que tú escribiste en el chat, hombre, yo me la imagino si fue una persona, un encanto de persona. Si la respuesta se personificara, hombre, preséntamela. Oye, pero es la misma imaginación la que te dejó sin dormir la última noche que tuviste insomnio, porque estabas literal imaginando que podía pasar. Imagina, a colación de la pandemia uno imagina muchas desgracias, ¿verdad? Es la misma imaginación. Cuando vamos en el siguiente apartado, insisto, vamos a ir desmenuzando juntos para qué tenemos imaginación. Y ahí te quiero dejar contundente esta idea. La imaginación no necesariamente nos ayuda. A veces lo que imaginamos nos pone traspiés. Cuando se arma la teoría de la educación imaginativa, se llama así porque desde la idea de educar es algo bueno, procurar que algo bueno le pase a la mente, nosotros queremos procurar que algo bueno le pase a tu imaginación. Pero para eso necesitamos tú y yo conocerla y conocer cómo funciona para que algo bueno le pase a tu imaginación. Si no la estamos utilizando en la educación para el fin que tú quieres, que tiene que ser con la comprensión de tus temas, tus alumnos sí la ocupan. Todo el tiempo estamos imaginando, todo el tiempo estamos proyectando. Pero a veces eso que imaginamos huele un poco a la comida hecha a perder del refri que estaba ahí. Entonces, si no estamos usando la imaginación para que comprendan aquello que tú les das en el aprendizaje, le estamos desaprovechando. Por eso te levantaste al refri a ver qué había ahí. Más adelante vamos a volver a retomar tu refri, pero por ahorita, quítate de la mente, por favor, la imagen, quítate de la mente el aroma y la imagen de los pepinos que encontraste ahí, para que podamos continuar. ¿Te parece? Vamos a cerrar. Con esto cierro el apartado Y de nuestras notas y vámonos a hacer el punto 3. Si lo queremos ver así como en secuencia, en el apartado Z contestamos a la pregunta de qué es la imaginación, entre otras cosas. En el apartado Y contestamos el para qué tenemos imaginación y por qué nos llamamos educación imaginativa. Vamos a responder en el apartado X, cómo imaginamos. ¿Cómo imaginamos? Muy bien. Bueno, lo primero que te quiero decir, para irle dando estructura juntos, es que lo que encontró Kira Negan es que las personas, bueno, las personas, obviamente lo llevó a la humanidad, hemos imaginado a través de 5 fases o 5 etapas. Pasamos por 5 fases o 5 etapas. Y en la suma de estas 5 fases o 5 etapas hay 33 manifestaciones o herramientas en las que, si quieres verlo así, se palpa la imaginación, se manifiesta la imaginación. Conocer estas 33 herramientas y utilizarlas en el aula es propiamente la propuesta de la educación imaginativa. Básicamente es esa. Que conozcas muy bien cómo imaginan tus estudiantes y puedas maniobrar las herramientas que hay para traducir tu contenido. Esa es básicamente la propuesta. Bueno, pues para lo que sigue, te quiero pedir un favor. Insisto, vamos a responder junto a la pregunta de cómo imaginamos. Te quiero pedir un favor. Salgamos de Conectáctica. Pensemos que el Congreso acabó aquí y que estamos ahí en la salita que había afuera del hotel este donde está Conectáctica y que decimos, oye, está interesante, ¿no? El tema de la educación. Oye, vamos a tómanos un cafecito. Y entonces te digo, Blanca, invítame a tomarme un cafecito. ¿No tienes algo más que hacer? Ándale, Claudia, llévame a tomarme un cafecito. Juan, llévame por un café. Luz María, invítame un cafecito. Vamos por un café. Y ahí tú y yo platicamos de tu imaginación. Te quiero pedir un favor. Yo sé que este es un congreso que tiene, por supuesto, la mira hacia los estudiantes. Pero el favor vehemente que te quiero pedir es, en los siguientes minutos, cuando hablemos de cómo imaginamos, vamos a olvidarnos de tus estudiantes. Quiero que solo pienses en ti cuando me voy a referir a las fases de la imaginación. Por ahora, olvidémonos de los estudiantes, tomémonos nuestro break y vámonos tú y yo a un café. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿a qué café me invitarías? ¿A dónde vamos a ir a tomar un café? Y ahora piensa en aquel café que a lo mejor normalmente suele estar llenísimo y obviamente no has podido ir por la pandemia. Y vamos a irnos a la imaginación, tú y yo, a ese café. Cuéntame en el chat, ¿a qué café me invitarías? Si tenemos un ratito para platicar de cómo funciona tu imaginación. ¿A qué café me llevas? Al aire, paz. Al expresamente, hili, perfecto. ¿A qué otro café me llevarían? Cuénteme, cuénteme. ¿Por dónde está ese café, Juan Olmedo? ¿Al Madoka? ¿A la cafetería? ¿Al café Veracruz? ¿A la flor de Córdoba? ¿De la Glorita Chapalita? Doctora, bueno, en la Glorita Chapalita solía haber uno, yo, y ese era el que solía visitar con mi esposa, pero lo cerraron lamentablemente, pero todavía queda uno en Providencia. Buenísimo, pues nos vamos hasta Providencia, que está un poquito más lejito, porque algo ubico de Guadalajara, entonces sí, ubicaba que la Glorita Chapalita nos queda más cerca, pero vámonos hasta Providencia, que hay tiempo. Al Chay, perfecto. A la casa, en la sala para dialogar. Buenísimo, esa invitación la tomo para dialogar con más calma, entonces llévame a la sala, perfecto. Al jardín, al jardín de mi casa, buenísimo, no, pues en el jardincito. A la borra del café o al Starbucks, muy bien. Bueno, ya imaginémonos que estamos en ese lugar, ¿ok? Entonces, nos salimos un poquito del contexto, y a modo de una plática de café, yo te quiero contar cómo has imaginado. Estamos entonces contestando las notas del apartado X con la pregunta, ¿cómo imaginas? Ya estamos instalados en este café que se te antojó llevarme y que yo digo, ok, me gustó la lección que hiciste. Lo que te digo es que justo a un ladito de nuestra mesa hay una cajonera, hay un mueble que propiamente da decoración del lugar. Y lo que yo voy a hacer es que me va a ganar la curiosidad y tú me vas a echar agua. Bueno, lo primero que te quiero pedir es, ¿ya te pediste algo? Ya estamos tomando un cafecito junto, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ya me contarás también qué te estás tomando. A lo mejor hasta un chocolatito caliente, un té. Yo pues agüita, ¿verdad? Para poder seguir platicando contigo. Pero yo espero que ya te estés tomando un espresso para levantar la tensión. Un agua también, muy bien. Perfecto. Espreso doble y tiramisú. Ah, no, bueno, perfecto. Ya está ahí descrito un frappe. Muy bien. Bueno, pues fíjate que como sí está muy... Bueno, para empezar no hay pandemia. Entonces, imagínémonos que no hay pandemia. Está llenísimo el café. Entonces, el gerente y los meseros andan ocupadísimos sirviendo las mesas. Entonces, yo voy a aprovechar para esculcarle la cajonera que está al lado de nuestra mesa. Me ganó la curiosidad, perdón. Pero tú échame aguas para que no nos vean. Te late. Entonces, voy a empezar del cajón de hacia abajo. Y voy a ir a abrirlo. A ver, espérame. Ok. Ya me encontré algo en ese cajón. El cajón tiene un objeto que ahora tengo en mis manos, pero logró un efecto. Y el efecto que logró es que en cuanto abrí el primer cajón, el ambiente en el que tú y yo estamos se inundó de un aroma delicioso, pero a la vez penetrante. Te quiero preguntar, ¿a qué olió? Tiene que ser un aroma que te encanta y hasta te fuiste para atrás para respirar profundo. No sé, a lo mejor olió a las galletas de la abuela materna, al perfume de tu esposo, de tu esposa, a menta, canela, lavanda, café de grano, a cacao, manzana. Perfecto, olió a eso. Muy bien. Eso fue el aroma que impregnó en cuanto abría el primer cajón. El primer cajón se llama, desde la primera fase de imaginación, imaginación somática. Imaginación somática. A mango. Me encantó esto. Olió a tiempos pasados buenos. Qué maravilla. Al café que preparaba mi papá. Imaginación somática. Y lo que te quiero decir aquí, querido José Antonio, querida Lidia Susana, es que la primera de las fases en las que has imaginado se llama imaginación somática, porque el aviso que te tengo que dar es que desde el momento en el que tuviste conciencia, que esa es una pregunta muy compleja de responder, pero vamos a dejarlo así. En el primer momento que tuviste conciencia, empezaste a imaginar a través del cuerpo. Imaginaste a través del cuerpo. No hay, por supuesto, lenguaje verbal. El lenguaje que predomina en esta forma de imaginación es un lenguaje corporal. Y es una forma de imaginación que reviste a tus instintos y a tu intuición. Estos procesos complejos que tienen que ver justo con modos fisiológicos que hemos desarrollado con el objetivo concreto de asegurar nuestra sobrevivencia. Si tú y yo ahora saliéramos de este café y vamos caminando por esas calles lindas de Providencia y de repente a nuestra charla interrumpe el estridente sonido del rechinido de un coche, nos vamos a frenar y si nos asustamos mucho, quizás nos vamos a poner muy pálidos y nuestra irrigación sanguínea cambia, porque en nuestras piernas ahora hay más sangre por si acaso necesitáramos incluso correr. Tu cuerpo imaginó peligro. Básicamente funciona así la imaginación somática. La mente continuamente está proyectando el escenario y lo está escudriñando. La gran misión de tu imaginación somática es mantenerte vivo. Voy a leer una frase del libro que me encontré en el primer cajón, porque creo que va a poder enmarcar un poco esta idea y regreso a compartirte algunas nociones más. Me encontré este libro en el primer cajón. Mira, es este. Se llama El viaje a la vida, más intuición y menos estado, de Eduardo Ponset. Más intuición y menos estado. Fíjense nada más. Te leo muy rápido la frase. Según Kianov, el cerebro no es un simple recipiente donde se almacenan ideas y recuerdos de un modo ordenado. Es un órgano que no cesa de hacer predicciones, proyecciones de lo que puede suceder y lo hace generando expectativas acerca de lo que es importante para nosotros, como la identidad y el lugar donde podrán suceder estas predicciones. Me quedo con esta idea. El cerebro es un órgano que no cesa de hacer proyecciones, predicciones. Cuando hablamos de la imaginación somática, hablamos también, en términos de la educación, te voy a tener que recordar un poquito a tus estudiantes, aunque estamos hablando de tu imaginación, dime un mensaje para el aula. En términos de la educación, al hablar de la imaginación somática, visualiza la imaginación somática como la gerente que administra el recurso llamado atención de tus estudiantes. Miren, si yo hubiera empezado esta charla diciéndoles algo así como, hola, queridos maestros, yo estoy muy entusiasmada por estar con ustedes. Hoy tenemos un tema importantísimo, no se lo podrían perder. ¿Me podrían ustedes prestar atención por los siguientes minutos? Y a lo mejor tú dices, sí, claro, Adriana, te prestamos atención. Pues, ¿qué crees? Mentiroso tú y mentirosa yo. Porque ni tú me vas a prestar atención, ni yo te estoy dejando ver que tengo algo que podría hacerte interesante. ¿Qué hace la atención? La atención no se da porque se pide, la atención se da porque se gana. Y quien la administra es la imaginación somática, que con la lectura del cuerpo, con el análisis del tono de voz, con los gestos, con todo menos el lenguaje verbal, filtra, intuye, si ahí puede haber algo enfrente, que le haga al cerebro gastarse un recurso, que es la atención, y genera una emoción y un vínculo ahí. Oye, porque si no hay nada que requiera que yo me gaste la atención, ¿qué dice el cerebro? Perfecto, aquí me recupero del sueñito que me faltó. Sí, ahí sí te pongo atención, ¿no? La atención no se da porque se pide, se da porque se gana. Y quien la administra y la gestiona es la imaginación somática. Vámonos a avanzar, porque tenemos todavía varios cajones por abrir. Hay muchas ideas que quedan sueltas, pero en la tarde, en el taller de la tarde, vamos a poder rumiar más, sobre todo en esta parte de cómo imaginamos. Vamos a abrir el segundo cajón. Y yo veo al gerente bien despistado, así es que le voy a seguir aquí saqueando sus cajones. A ver, ya abrí el segundo. Igual. Hay un objeto, pero en cuanto lo abrí, empezó a escucharse una canción que oíste muchas veces cuando empezaste a la mejor a ir al kinder. No sé, ¿alguna canción que te remonta a cuando creías que venían los Reyes Magos en diciembre? Una canción de esas que tiene que ver con, no sé, La Patita Fea, alguna de estas canciones. ¿Cuál crees que pudo haber sido la canción que escuchaste en cuanto abrí el segundo cajón? Una canción que te recuerda al momento de tu infancia, en el que, la clave es esta, ¿eh? Creías en Los Reyes Magos. Pues sí, la de La Cricri, sí, claro, La Patita va al Mercado, el Bur... Exactamente. Estas canciones que te llevan, te llevan, te llevan hasta el momento en el que la imaginación tiene un rostro llamado fantasía. Te voy a hablar aquí de la segunda fase de imaginación, se llama imaginación mítica. Mítica, no mística, mítica, de mito. Imaginación mítica, que es el apartado 2. El primero fue imaginación somática, el segundo es la imaginación mítica. Mira, tú imaginaste así, pero aquí quiero hacerte una aclaración. Imaginaste así, por supuesto, en un momento de tu vida muy específico. ¿Cuándo iniciaste a imaginar de esta forma? Iniciaste exactamente el momento en el que, de la primera forma que pudiste, te comunicaste verbalmente con el mundo. ¿Qué sé yo? Mamá, agua, o lo que pudiste haber dicho. Gloriosísimo momento en la vida de tu imaginación. Porque ahí, además de tener imaginación somática, le agregaste la imaginación mítica. La característica principal de la imaginación mítica es, se activa o tiene o ocupa al lenguaje oral, al lenguaje verbal. Y el rostro de la imaginación mítica en la fantasía. No hay más. Aquí te quiero decir el concepto de fantasía, que es bastante distinto al concepto de imaginación como tal. Y como cada vez que veo el reloj me dan palpitaciones, voy a decírtelo muy rápido. La fantasía es tu capacidad de elaborar mentalmente o de recrear mentalmente realidades que de forma objetiva y presente no existen. Una realidad mental que elaboras, pero que no me la podrías mostrar en la realidad. Aquí es donde voy a dividir tus dos etapas de fantasía. Cuando tú eras un niño pequeñito, como del tamaño de cuando escuchabas canciones de Cri Cri, tus fantasías tienen muchas más libertades, ¿no? Y de ahí que creyeras que tu diente valía una lana cuando tus papás te daban ahí abajo la almohada tu dirito. O que los reyes magos, o que etc. La fantasía tiene la misión importantísima en la vida, por esto es necesaria. Es una forma en la que nos podemos relacionar con la realidad hasta donde afectivamente podamos tolerarla. Lo vuelvo a decir, la fantasía es el regalo que tiene tu imaginación para recubrir a la realidad hasta donde afectivamente podamos tolerarla. Un ejemplo, cuando eras niño, en esta etapa, ¿no? Tus fantasías, insisto, no tenían límites. Y entonces a lo mejor tú un día estabas llorando amargamente porque se te había muerto tu perrito. Entonces llegas tu papá y te dice, ¿por qué lloras, mi hijo? No, pues es que se murió Firulais. Y lloras, lloras amargamente. Y tu papá, a tus tres, cuatro, cinco añitos, te dice, ¡Ah, no, pero no te preocupes! Firulais ya está en el cielo de los perros. Y inmediatamente te imaginas al perro corriendo y ladrando y haciéndolo a las travesuras, pero como con nubes, yo creo, ¿no? Entonces dices, ¿y qué? Vamos a cenar. Y se te pasó. Y ya no lloras más porque tu fantasía recubrió la realidad hasta donde efectivamente toleraste la ausencia de Firulais. Hoy por hoy, tú y yo, dime si no, fantaseamos con el momento en que nos pongan la vacuna a la humanidad y haya el fármaco para poder salir. O a lo mejor hasta un día de estos dijiste, ¡Uf, ¿sabes qué? Estoy preocupada porque ya no me queda la ropa. La pandemia ha sido brutal, no me queda ya la ropa. Y luego dijiste, ¡No, ¿sabes qué? Ya me relajé porque me llegó al WhatsApp una dieta que dice que siguiéndola tres días uno baja todo lo que ha subido en la pandemia. ¡Pues fantasía! La fantasía nos sigue ayudando hoy por hoy para ponerle un velo a la realidad y relacionarnos con ella hasta donde efectivamente podamos digerirla. Pero ciertamente hubo un momento en tu vida en donde la fantasía primó. Otra característica más que te digo de este momento memorable de tu imaginación es le aporta mucha libertad mental, le aporta mucha relajación a la mente. Y aquí te digo algo. Cuando hablamos a veces de creatividad como esta idea de la imaginación en libertad, la imaginación relajada, estamos evocando la imaginación mítica. La imaginación es mucho más compleja, hay muchas más etapas que la imaginación mítica. Pero sí, la imaginación relajada y en libertad definitivamente es la mítica. Y quiero cerrar el cajón de la segunda fase de imaginación leyéndote una frase de este librazo. Nomás escuché el título para que empieces ahí ya a darte idea. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es un compendio de casos, el título es verídico, es un compendio de casos, que el neurólogo Oliver Sacks, tal vez te suena a Oliver Sacks por la película de Resplandores, es el mismo, que el neurólogo Oliver Sacks compendia, y hay unos casos buenísimos, y toma, por supuesto, muchos de los criterios de la imaginación para analizar. Y quiero leer una frase que te va a retomar, remontar a ti, a tu época de fantasía mítica. Los niños muy pequeños gustan mucho de cuentos y relatos, y los piden. Acuérdate, el lenguaje de la comprensión mítica es la oralidad. Los niños muy pequeños gustan mucho de cuentos y relatos, y los piden. Y pueden entender cuestiones complejas expuestas como fábulas, cuando su capacidad para captar conceptos abstractos es casi inexistente. La capacidad verbal le da a los niños un sentido del mundo completo. En la oralidad, fíjate, si tú me quieres, si tú preguntas, oye, Adriana, ¿y mi hijo tendrá comprensión mítica o ya está en la siguiente fase de imaginación? Pues la pregunta es, entonces, tu hijo todavía dice, ay, cuéntame otra vez la misma historia. O te dice, pon la misma película, etcétera. Ese niño va en la mítica. La característica de la mítica es una imaginación que le gusta escuchar, porque así alimenta la fantasía. Bueno, pues vámonos, vámonos, vámonos al tercer cajón, porque el tiempo nos apremia. Ok, vamos a ver. Te digo que aquí los meseros ni se enteran. Yo le estoy aquí abriendo todos los cajones y ellos ni voltean. Vamos a ver qué tiene el tercer cajón. Bueno, pues igual tuvo un objeto y se generó un sonido cuando abrí el cajón. Pero tú me vas a ayudar en el chat a decirme qué fue lo que escuchamos cuando abrí el tercer cajón. Esta es la pista. La tercera fase de imaginación se llama imaginación romántica. Y lo que tú y yo escuchamos cuando abrí el cajón fue la canción que tú oíste innumerables veces en tu adolescencia. Aquella que te hizo ponerte a lavar los coches de la cuadra para juntar unos pesos e ir al concierto cuando fue a tu ciudad. Aquella canción de los que tenías un póster en tu cuarto de adolescente y te imaginabas que ibas a sus conciertos todo el tiempo. ¿Qué canción puede ser esa? Ya dijeron la de Alejandro Sanz amiga mía. Muy bien. ¿Qué otra canción puede ser? Una canción ahora sí que el soundtrack de todo la esencia. ¿Cuál puede ser? La negra Tomasa. Muy bien. Hoy corté una flor y llovía y llovía. Buenísimo. La bachata. Perfecto. ¿Quién más está escribiendo? Corro vuelo y me acelero. Esa canción se estuvo oyendo. ¿Qué más? ¿Qué más se oyó cuando abrí el tercer cajón? Súbete a mi moto Leo Dan te quiero de hombres G te propongo de Sandra. Buenísimo. Esa canción que tú escuchaste cuando abrí el cajón te remontó o hizo que activaras la imaginación romántica. ¿Cuándo inicia la imaginación romántica? Ouch. Pues no es tan no es tan agradable como cuando inicia la mítica. La mítica inicia como unos fuegos artificiales en la cabeza porque logra conectar con el mundo con la oralidad. Ah, ah. La romántica inicia así. Fíjate. Fíjate. Piensa que la fantasía sería como un jarrito. Ahora sí que un jarrito de tlaquepaque, ¿verdad? Y que de repente con ese jarrito andas por todos lados pero un día quieres correr. Te sueltas de la mano de tus papás porque ya estás más grande y corres y se te cae el jarrito. Y al caerse ese jarrito obviamente se quiebra. Cuando hablo del inicio de la comprensión mítica estoy hablando del momento en el que te enteraste que los reyes magos bueno, lo voy a decir de otra forma por si hay pájaros en alambre en tu casa que los reyes magos no son lo que pensabas en la fantasía es de la fantasía cada vez que cuando te enteras fíjate que a tu idea a tus creencias de la mítica las trastoca las golpea la realidad y las quiebra brota la imaginación romántica pero puntualmente pudo haber iniciado cuando a tu vida llega la idea definitiva de algún final por eso es que si hablamos de una muerte por ejemplo de una separación de un momento en donde puntualmente es esto a tu fantasía la confronta la realidad y sale quebrada que dolor de momentos si quieres te digo más momentos cuando te rompió en el corazón por primera vez caray si quieres sigo diciéndote cuando te dije en el mes pasado no profe ya no hay presupuesto para ese proyecto y tú yo creía que sí etcétera 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 cada vez que a tu fantasía la realidad la confronta la comprensión o la imaginación romántica brota y sí tiene todo que ver en cuanto dije la palabra imaginación romántica yo sé que tú y yo ambos nos fuimos a la mente al romanticismo tiene todo que ver con ese periodo histórico tiene todo que ver con una Mary Shelley que escribe Frankenstein después de seis abortos y entonces se pregunta ¿habrá forma de generar vida de otra forma? tiene todo que ver con el Lord Byron que va y que se revela y que participa en las tropas de Grecia etcétera etcétera tiene todo que ver con los íconos del romanticismo con el famoso Sturmund Drang con esa tormenta e ímpetu pero también tiene todo que ver con tu adolescencia esta imaginación realmente sí por supuesto cubre la adolescencia pero comienza por fases cuando te enteras de la primera vez que llega a una forma de imaginación romántica voy a decirlo así espero que no haya míticos en tu casita que no rompamos corazoncitos cuando te enteras que Santa Claus no existe llega a tu mente la imaginación romántica pero ¿qué crees? todavía no es muy contundente todavía está muy empapada de mítica es el mismo efecto que cuando se te cae el jarrito y dices ¡eh! vayan por con la loca ahorita lo pegamos lo pegamos como que no te resignas totalmente ¿no? ahí está la primera forma en la que todavía está la imaginación romántica cuando eres niño todavía cuando ya toma mucho hervor mucha fuerza es en la adolescencia porque la imaginación romántica a diferencia de la somática que la tienes para sobrevivir de la mítica que la tienes para acumular creencias con la fantasía para relacionarte con el lenguaje oral la romántica se reviste de las experiencias una imaginación romántica ya no se sienta a escuchar historias y que le cuenten y que le digan cómo es el mundo una imaginación romántica busca experimentar busca accionar busca recrear en la mente y sobre todo fíjense ya que a la imaginación romántica le acaban de develar cómo es la realidad que no es precisamente lo que creía en la mítica está buscando conocerla más es una forma de imaginación sobre todo muy curiosa y muy amante de los detalles de la realidad si me urges te digo que incluso es hasta bastante morbosa tú regálale a un niño de unos 8 o 10 años el libro de los récords Guinness y lo vas a ver viendo una y otra vez al hombre con las uñas más largas y tú dices qué asco pero él está fascinado ¿por qué no le interesa la fantasía? ahora quiere los extremos y los límites de la realidad está ansiando imaginar a través del filtro de lo que es la realidad bien y por eso es que aquí con esto quiero terminar la idea cuando nosotros llegamos a la imaginación romántica venimos heridos nos golpearon un ala y esa ala se llama fantasía y nos golpearon mucho porque todo lo que tú creías de niño yo te dije que la fantasía te ayudaba a tener una forma de relacionarte con el mundo donde efectivamente tenías todo en su lugar ¿no? la comprensión romántica no es así la comprensión romántica te enseña justo estas fases de la realidad insisto es cuando te rompen tu corazón cuando la realidad no es amable y consecuente a tus creencias la realidad es y tú estás ahí y tú buscas acoplarte y es bien interesante porque la primera fase de la imaginación romántica el mismo niño que el año pasado te dijo mamá hazme la piñata de las princesas dije la misma el niño niño niña ¿no? hazme la piñata de las princesas al otro año te dice mamá quiero la de la mujer maravilla es decir ahora quiero empezar a buscar una realidad que sí trascienda que sí brinque en donde yo estoy parada y ahí es donde empezamos a tener héroes ahí es donde empezamos a buscar y a ser fanáticos de algo el adolescente es verdaderamente fácil para ser fanático de algo porque consciente o inconscientemente desde su imaginación romántica continuamente proyecta la realidad otro duelo que tenemos en la imaginación romántica es el duelo de que ya nos centramos que sí vamos a crecer y en ese entrarse de que sí vamos a crecer consciente o inconscientemente está él y que voy a ser yo de grande pero no es una respuesta no es una pregunta una respuesta consciente se manifiesta a través de esta búsqueda de a qué soy fan por eso es que te encanta a lo mejor un futbolista por eso es que te apasiona y escudriñas detalles de la vida de alguien y a lo mejor oías cuando te dije abrimos el tercer cajón y soy de Chayanne o sea a lo mejor oías Chayanne porque inconscientemente decías y si me caso con uno como Chayanne es decir la proyección al futuro está pero está con bases de realidad la imaginación romántica y la realidad van de la mano bien te leo una frase muy chiquita otra vez del libro de Antonio Muñoz Molina y vamos avanzando fíjense nada más esta frase me encanta una de las responsabilidades de la imaginación es la de ayudarte a conocer el mundo y averiguar qué lugar ocupa en él nuestra propia vida una de las obligaciones de las responsabilidades de la imaginación la de ayudarte a conocer el mundo y ubicar averiguar qué lugar ocupa en él nuestra propia vida por eso es que al adolescente le interesa necesariamente ser protagónico y sobre todo cuando tú logras responderle dentro de la clase por qué ese conocimiento le afecta a él estás del otro lado si el adolescente o la imaginación romántica no encuentra un rol activo dentro del conocimiento que tú le estás impartiendo no hay manera de que se enganche no hay manera por eso que te preguntan muchas veces profe pero esto y te lo dicen así como en plan de lo que dicen es esto a mí qué porque desde su imaginación romántica él es el protagonista una imaginación romántica no educada es egocéntrica hasta la calle de enfrente claro desde esta forma de buscar un rumbo bueno pues ya vi la hora y vamos a tener que meter presión casi que nos traen la cuenta ya me quedan todavía dos cajones por abrir voy a abrirlos muy rápido y sobre todo lo voy a hacer utilizando una frase voy a abrir el cajón cuarto que estaba aquí ya muy cerca y fíjate la frase que te quiero que quiero decirte es de este libro que aquí voy a hacer un pequeño comercial este libro no se encuentra en librerías en México y retoma la vida del adolescente la vida de la imaginación del adolescente si a ti te interesa al final vamos a dejar un correo en el chat para que mandes un correo y te lo podamos compartir en edición digital porque no está en México entonces lo podemos compartir para que lo tengas si te interesa lo escribió Kieranegan y se llama la imaginación y la enseñanza y el aprendizaje aunque te voy a ser sincera no sé si después de que te lo lea lo vas a querer tener pero te voy a leer un pedacito pero fíjate me voy a atrever a leerlo porque lo que no quiero es que tú y yo dejemos de ser amigos ahora que nos estamos cayendo bien yo quisiera que continuáramos aparte de este café que continuáramos conversando en otras ocasiones etcétera y lo que te voy a decir a lo mejor tú dices ah miren eso que te voy a decir nos puede pellizcar insisto lo voy a leer desde Kieranegan porque ya que nos queda poquito tiempo te quiero compartir las características principales de la cuarta fase de imaginación pero ahí mismo te voy a compartir el posible defecto de la fase de imaginación para ir abrazando las dos formas una imaginación positiva y una imaginación que así como en el refri no huele bien esta cuarta fase de imaginación se llama imaginación teórica y es una forma en la que a través de un esfuerzo mental como por ejemplo el que uno hace cuando está dentro de la universidad a través de un esfuerzo mental uno adquiere conocimientos que te ayudan a imaginar de una forma distinta te ayudan a imaginar en estructuras en paradigmas a entender el mundo incluso en cuestionamientos contrapuestos es una forma de imaginación teórica obviamente se llama así porque tiene que ver con el imaginar y proyectar sobre todo a través de ideas y de conocimientos que ameritan un esfuerzo mental para llegar ahí y tiene que ver con la ejecución de operar a la imaginación entendiéndola insisto en esquemas en paradigmas en proyecciones mucho más complejas que las que las experiencias te pueden dar y aquí quiero ir cerrando la imaginación somática tiene que ver con tus sensaciones con tus emociones con que sobrevivas la imaginación mítica tiene que ver con tus fantasías con el lenguaje verbal con tus creencias la imaginación romántica se sugiere siempre para acompañar a la lectoescritura tiene que ver sobre todo con tus experiencias y con tu sentido de proyección del mundo la imaginación filosófica o teórica por el contrario se hace un embudo porque todos todos tenemos imaginación somática porque viene con el cuerpo ese es el paquete dado tienes cuerpo tienes imaginación somática has desarrollado un lenguaje tienes imaginación mítica quien no tiene experiencias todos tenemos experiencias tienes imaginación romántica pero la imaginación teórica implica dos cosas un cierto grado de humildad al reconocer que por más experiencias que tengamos las experiencias no nos resultan bastas para entender a la complejidad del mundo entonces tienes que preguntarte de alguna forma ¿qué es? ya nada más es replicar la experiencia voy a decir un ejemplo muy rápido aunque sé que los minutos se apremian pero va a ser rápido vamos a pensar supongo que acá también hay gente que da clase en prepa por ejemplo y que a lo mejor llega ya yo van a ir a clase en prepa a lo mejor llega y ves a alguien a tu alumna que está feliz la más feliz y le dices ¿qué pasa María? ¿por qué estás hoy tan contenta? cuéntame y dice María ah profe es que ¿qué cree? ya soy novia de Pedro y tú dices ah perfecto María bien bueno yo lo dejo a sus imaginaciones pero ustedes decidan cuánto tiempo después pasa lo que te voy a contar ahora entra Giovanni y ve a María llorando amargamente no sé si después de un minuto un mes un año tú decirás y dices ¿qué pasó María? es que ya no soy novia de Pedro ah caray en ese momento María de imaginación romántica tiene básicamente dos opciones una el decir hombre pero el Juan no es de mal ver porque mira el Santiago es mono y ahí María se puede ir gastando la vida en experiencias y ya con Juan y ya con Mariano y ya con Santiago y es experiencias si María se pregunta por otro lado hombre ¿qué es el amor? ¿qué es el duelo? maravilloso momento en la vida de María porque empieza a desatar una forma de imaginar que requiere la humildad de decir las experiencias no me van a dar la verdad necesito teorizar necesito acercarme al mundo a través de un pensamiento mucho más crítico y complejo para imaginar en estructuras en paradigmas y de otra forma inconscientemente María en ese momento está abriendo la puerta a la imaginación teórica acá te digo y con esto cierro acá te digo que lo que te voy a leer que es una frase de Kiera Negan hace alusión a una forma de imaginar teórica pero carente de imaginación romántica mítica y somática es decir la fuerza de estas fases de imaginación es que funcionen como en la cajonera que yo te he dicho es decir que estén juntas si solamente te quedas en la imaginación en la fase teórica y proyectas tu vida en estructuras en paradigmas pero te olvidas que tienes una fase que alude a tus experiencias a tus fantasías a tus sensaciones es una cajonera rara ¿cómo que le faltan cajones? está hueca y eso tiene que ver con esta frase con la que quiero ir cerrando ¿están listos? la mente ordinaria puede estar muy bien informada desde el punto de vista enciclopédico desempeñarse de manera brillante en pruebas de rendimiento académico y tener un coeficiente intelectual que se eleve hasta la estratosfera y sin embargo esas personas pueden llegar a ser el tedio de la creación esas habilidades mentales cuando no están animadas por la imaginación carecen del ingrediente que las hace vivas desde el punto de vista educativo ahí va esta parte puede llegar a pisar algunos callos así es que guarden sus pies todos reconocemos que es inapropiado llamar educado a alguien que puede estar notablemente bien informado acerca de un campo del conocimiento o al perito en programas de preguntas y respuestas que tienen una memoria maravillosa pero que carecen de la imaginación el ingrediente que capacita para poder desarrollar procesos auténticos de creatividad procesos auténticos de creatividad y con esto voy a ir cerrando y aquí me voy a retomar también mucho de lo que nos hablaba ayer Javier Martínez y tiene que ver con el cómo estamos educando si hoy tú y yo estamos buscando propuestas que apelen a la innovación la imaginación te está haciendo así y te dice la imaginación a tus alumnos úsame a mí porque tus alumnos naturalmente imaginan usa la imaginación para traértela al aula y para que activándola ellos comprendan que el conocimiento tiene cabida desde cualquiera de estas fases de imaginación y acá el paradigma se brinca porque cuando uno entrega la información apelando a las fases de la imaginación y obviamente a las herramientas cognitivas lo que hacemos no es preguntarle al alumno la información que está en la materia no es que en un examen yo te diga qué dice el libro yo te lo pregunto muy contundente a mí como sociedad de qué me sirve que tu alumno me diga qué dice el libro a mí como sociedad eso no me sirve de nada yo busco yo prefiero buscar el libro para qué quiero que tu alumno me lo diga y para qué quiero un examen donde estén las respuestas a mí como sociedad no me sirve de nada eso a mí como sociedad lo que me urge es que tu alumno me diga qué va a hacer él con ese conocimiento qué va a hacer él con esa información y si solo se la estoy dando como un concepto teórico y no lo estoy bajando a la experiencia a la fantasía a la sensación no le puedo ayudar al alumno a que logre imaginar respuestas a que logre ejercer con ese conocimiento un rol activo bueno y aquí ya vi el reloj entonces nada más voy a hablar rápidamente del quinto y último cajón que está en nuestra cajonea donde nos estamos tomando el café porque ya nos trajeron la cuenta tú crees ya nos tenemos que ir yendo ya nos dijeron que si no queríamos algo más porque había mesas de espera el quinto y último cajón el quinto y último cajón tiene un espejo y en el espejo estás tú la fase de imaginación que alude la quinta forma de imaginar se llama desenfadada irónica o desenfadada y si dije irónica por supuesto se te vino a la mente la frase de yo solo sé que no sé nada exacto Sócrates es una forma de imaginar irónica o desenfadada yo te estuve diciendo la imaginación somática la tienes de la conciencia y una foto de la imaginación somática puede haber sido tú de bebé una imaginación mítica claro cuando creías en los reyes magos una imaginación romántica en tu concierto una imaginación filosófica el día que entraste a la universidad pero una imaginación irónica eres tú ahora la imaginación irónica apela a una imaginación que ha recuperado las anteriores una imaginación que te asomas a ella y está la somática la mítica la romántica la filosófica todas hirviendo juntas en pocas palabras una imaginación irónica es literal a la que se le ocurren muchas cosas una imaginación irónica es una imaginación rica en posibilidades mentales inmensamente rica en posibilidades mentales te has puesto en los ojos un caleidoscopio y le das vuelta y no para nunca de haber figuras y colores distintas esa es una imaginación irónica y digo que tiene que ver contigo porque estoy pensando en el momento en el que te vinieron a preguntar oiga profe ¿cómo hacemos esto? y tú dijiste ah mira lo podemos hacer así y así y así y si te ocurren 20 mil cosas porque en esas en esas ocurrencias hay mucho bagaje de experiencias de memorias pero no nada más una imaginación que apela a las memorias es una imaginación que proyecta con mucha libertad y de ahí al proyectar con mucha libertad de ahí que entonces puedes tener muchas posibilidades a problemas obviamente no resueltos te dicen oye por aquí no no se pudo y tú Isabel por acá tampoco se pudo a ver si por acá y por acá es decir no se para la mente de ocurrir posibilidades aquí quiero hacer un pequeño comentario oigan yo no he hablado en ningún momento que necesariamente la imaginación irónica podría ser una imaginación moralmente buena ¿han visto la serie La Casa de Papel? ese profesor tiene una imaginación irónica hombre posibilidades tiene acá habrá que preguntarnos para qué usamos nuestras posibilidades pero la fuerza de la imaginación desenfadada es una imaginación para empezar no estrecha amplia basta repleta de posibilidades de todo tipo y aquí con esta parte quiero cerrar apelo a que tú tienes imaginación desenfadada básicamente por lo siguiente si yo quitara perdón activara activáramos tu micrófono y te pediríamos a ti compartir algo tú yo me pongo a apuntar y tú me dictas tú tienes un bagaje tal que tienes obviamente la experiencia tú sabes de los conocimientos es decir quitamos el micrófono y me das una clase magistral y eso lo tenemos claro tú y yo partiendo de eso partiendo de todos tus conocimientos hoy tú dijiste a ver qué más hay de nuevo qué será eso de la educación imaginativa es decir dices a pesar de que yo ya sé lo que sé porque sé mucho quiero seguir ampliando mis posibilidades quiero seguir buscando nuevas formas sé que no todo está hecho sé que no todo está dicho y eso me huele a imaginación irónica desenfadada una imaginación que tiene como ícono la apertura porque si hay un proceso de creatividad tendríamos que hablar de apertura solamente parados en la imaginación irónica es que podemos hablar de procesos creativos que van a llevar a innovación una imaginación irónica es una imaginación que conoce y escudriña su forma de imaginar desde el cuerpo su forma de imaginar desde las fantasías desde las experiencias desde las ideas teóricas abraza todo eso y es flexible la imaginación irónica ante todo anda a pie puntilla es flexible y que crees otra característica importante de una imaginación irónica es que le encanta el diálogo y le encanta escuchar y aquí ya me quemé porque habrás dicho oye que irónica que te la has pasado hablando pero bueno si estuviéramos en un café real podríamos haber tenido una conversión tú y yo pero me refiero a le encanta escuchar a la imaginación irónica porque asume que ya tiene sus verdades y le encanta ver cómo imagina su interlocutor el mundo no es una imaginación que llega con las verdades absolutas es una imaginación que le gusta y que sabe que las verdades absolutas existen en contextos relativos y que sabe y gusta de oír al interlocutor porque dice así imaginas tú el mundo qué maravilla no lo había pensado yo bueno pues llegó el tiempo de casi me estoy acabando el tiempo para las preguntas pero algo que te quería decir es aquí acaba la respuesta cómo imaginas imaginas desde estas cinco etapas y para cada etapa hay ciertas herramientas la propuesta en el taller de esta tarde es que vamos a detener en la imaginación mítica y retomando las herramientas de la mítica vamos a planear cómo se ve en una clase qué efecto se logra una clase utilizándolas así es que espero verte esta tarde muchas gracias por haberme traído este café está muy rico esperemos que en la siguiente también podamos venir este cafecito que está tan a gusto y lo que te quiero pedir es dos cosas intenta visualizar cómo era esa cajonera donde saqué estos cinco cajones intenta visualizarla intenta pensar que tú tienes esa cajonera llena o sea son cinco cajones no nada más porque en tu edad se hablaría más de la imaginación adulta no tienen las demás y luego yo te digo si tú trabajas con preparatoria estamos hablando de alumnos con tres cajones si tú trabajas con universidad estamos hablando de alumnos con cuatro cajones que tú tienes que estar llevándolos casi todo el tiempo a que abran el quinto cajón ayudarlos a que abran el quinto cajón bueno con esto cierro sabiendo que tienes toda esta base de imaginación vuelvo a la escena del refri la estaremos ocupando todas las imaginaciones con su complejidad con su bagaje con todas sus facetas en el aula yo siento que en la educación en general justo porque no hemos profundizado a escudriñar la imaginación tenemos en el en el lamento de nuestros estudiantes algo que se nos está echando a perder como en tu refri aquí quiero terminar mi propuesta es que hemos revisado el punto Z Y yo te propongo que si se puede arranques la notita de tu libreta y cuando esta charla acaba por favor levántate a pegarla en el imán de tu refri ahí en el refri no tiene siempre imanes ¿no? bueno pon por favor las notitas de la Z Y y X que al utilizar el abecedario al revés te quería hacer ver de otra forma lo mismo que es la imaginación no hemos hablado de nada nuevo la imaginación está lo que quise fue que la volteáramos a ver distinto pero es que jugué con que fuera X, Y y Z llévate esa notita ponla en el pégala con un imán en tu refri y de vez en cuando cuando vayas a abrir tu refri y di ¿tengo algo echándose a perder la mente de mis estudiantes? ¿o si estoy usando su imaginación? porque tu estudiante tiene imaginación que no la ocupes para la educación eso es lo que se desperdicia queridos muchísimas gracias por la invitación soy muy mala porque se me fue el tiempo pero acá voy a estar por si hay preguntas respuestas y nos vemos en la tarde nos vemos en la tarde que vamos a poner esto en práctica para armar una clase para la universidad cuyo objetivo es que los alumnos no lo olviden yo hoy me desperté con el vehemente deseo que lo que tú y yo conversáramos en esta charla no lo olvides nunca y que incluso sea la puerta de partida para que digas ah caray ¿qué es eso de la imaginación somática? ¿cómo empieza la mítica? y empezaras también tú a escudriñar estas fases de imaginación y para asegurarnos que no lo olvides tal vez nunca es muy pretencioso pero que no lo olvides tan pronto el favor es que si pegues tus notas en el refri y ay cuando vayas por tu chelita cuando vayas a ver qué va a haber de comer y ay que no se me echen a perder nada en la mente mis estudiantes tampoco un placer haber estado con ustedes y lo que más lamento es que no haya sido un café real y no hayamos podido conversar espero que me invites cuando vayamos a Guadalajara a donde me dijiste muchísimas gracias bueno pues muchas gracias por la conferencia y la charla la verdad es que como bueno vemos hay mucha participación en el chat y la verdad es que yo pienso que fue una una participación de todos los asistentes y todas muy enriquecedora y aparte se movieron varios sentimientos en este modalidad online que es difícil lograrlo ¿no? a mí me gustó mucho y sí la verdad es que son muchos conceptos y tenemos varias preguntas yo voy a previsar tres que las tenemos aquí ya a la mano querido Omar una disculpa porque se me fue el tiempo digo es un tema entonces es muy muy complejo más más tiempo pero bueno hay una pregunta que comentaba un profesor sobre cuando tenemos la interacción con los estudiantes en el aula preguntamos siempre que si tienen alguna duda alguna pregunta alguna aportación y regularmente la respuesta es nada o sea nadie quiere responder entonces la reflexión es la siguiente y si mejor les preguntamos ¿qué estás imaginando? tal vez podríamos tener una una respuesta y un diálogo más más activo ¿no? ¿puedo ser puedo ser grosera con la respuesta o tengo que guardarla? no creo que se logre mucho porque vuelve a ser muy amplio creo ojalá que la persona que preguntó venga al taller de la tarde porque acá si lo dejamos en qué imaginas vuelve a ser como cuando decíamos que quienes tienen más imaginación los niños o los adultos es decir volvemos a abrir el espectro lo que yo le propondría muy específicamente al maestro es que utilice una herramienta cognitiva de la imaginación insisto ojalá lo veamos en la tarde porque ahí vamos a aterrizar a usar esas herramientas cognitivas y con esa imaginación de tono la imaginación es sutil se impone una herramienta cognitiva es una forma un instrumento mental que al utilizarla activas la imaginación de tu interlocutor fíjense el mismo cuerpo tiene herramientas de activación cuando yo te dije oye por favor ve al refri lo que yo quería aparte obviamente de que te levantabas a buscar en la metáfora la comida era también esta implicación de un movimiento físico de vez en cuando queríamos movernos la imaginación es sutil y eso tiene que ver con la imaginación somática yo te dije yo voy a requerir de ti actividad y lo que quise dejarte ahí fue la idea de decir para implementar la imaginación hay que activar cosas entonces la pregunta de qué estás imaginando creo que no ayudaría mucho habrá que concretarla y sobre todo ser muy sutil y acá tiene que ver con el uso de las herramientas cognitivas de la imaginación que si les soy sincera a mí el gran aporte de Kira Negan me parece las herramientas cognitivas que bueno ya esta tarde estaremos revisando muy puntualmente las de las míticas y por ahí tengo unos ejemplos muy buenos que les quiero enseñar en la tarde de alumnos de universidad utilizándolas y el efecto que hay me da pena sobre todo por la hora pero lo que sí quería nada más era recalcar si a alguien le interesa este libro lo podemos regalar como obsequio en digital y ahí el favor es nada más escribir el correo de yo quiero el libro estuve en la charla en Conectáctica y con mucho gusto lo compartimos el correo por ahí está apareciendo hay otra pregunta también que está muy interesante y igual tal vez será la última que alcancemos pero comentan que si la imaginación depende de un solo profesor o es la visión compartida de distintos profesores que forman parte de un momento en la formación de los estudiantes como pensando una imaginación colectiva en el proceso integral de formación del estudiante es que la imaginación del estudiante depende de todo su contexto por supuesto de todos sus estudiantes de todos sus profesores de sus papás de su propia experiencia de vida la imaginación es literal se activa con todo lo que nos rodea y por supuesto tú y yo utilizamos la imaginación de forma natural y a lo mejor si yo llego a una clase y les digo a mis alumnos a ver sentados copien que les voy a dictar porque yo sé que tengo la verdad de alguna forma a lo mejor se los digo así sentados copien y mis alumnos nada más me escuchan me escuchan me escuchan estoy dándoles un sello de una imaginación teórica que se considera alienante es decir cuando yo me salgo al aula después de haberles dictado dejándoles ver que la que tengo la verdad soy yo y no me interesa su diálogo y me salgo les dejé en el ambiente un sello de una imaginación teórica alienante es decir nosotros la imaginación reviste las personalidades y nosotros si la imaginación tuviera aromas de acuerdo a como lo decimos he ido llevando por supuesto que lleva entonces cuando acaba el día y el alumno ha tenido clases con ocho profesores o con diez por supuesto que tiene de alguna forma la impronta de la imaginación del profesor acá el tema que es bien interesante es que nosotros como maestros tenemos que estar muy bien ubicados a como es nuestra imaginación nuestras personalidades tienen todo que ver con los procesos de imaginación y si yo siento que obviamente es un imaginario colectivo pero también es las noticias que ve ese chico en casa sus papás tu imaginación se cubre y se reviste con todo lo que te está pasando ahora ayer estaba poniendo un programa Pepe Gordon de la oveja eléctrica en donde entrevistaba al psiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez interesantísimo y hablaba de las fantasías dormidos y despiertos a colación de la pandemia entonces justo lo que hablaba es que hay un imaginario colectivo que obviamente no podríamos negar lo que actualmente tiene que ver con la oscuridad que ha tenido la pandemia pero pese a eso lo importante es decir en medio de eso yo quiero imaginar posibilidades de esperanza y quiero que en mis clases se huela eso se respire eso posibilidades que tienen que ver con esperanza pero sí la imaginación es algo que lo tenemos y ni siquiera es que digamos ah voy a trabajar una imaginación tenemos imaginación todo el tiempo todo el tiempo estamos proyectando la invitación es que nos hagamos conscientes de los procesos perfecto pues Adriana muchísimas gracias y a todas y a todos los participantes también les agradecemos mucho la asistencia en este evento muchísimas gracias gracias gracias